Hola amigos de YouTube espero que estén bien yo ando de ganas de hacer otro video de Sumatsu no Valkyria y aquí está tempranito o tarde pero de manera épica y como se los traigo en el título del video les traigo esta batalla que pocos se atreven a analizar y muchos van por un resultado aparentemente seguro así que esto es Adam contra Thanos quien ganaría espero que consideren que seré parcial en mi análisis entre ellos dos personajes uno del manga y otro del cómic no seré el típico o arbitro comprado que analizará esto a favor de Thanos o de Adam espero tener toda la información útil y el y fundamental para saber quién ganaría en un enfrentamiento solo se analizarán en base a sus habilidades y versión original por parte de los dos personajes así que por esa parte están en las mismas condiciones solo una última cosa el próximo video de Sumatsu no Valkyria será un versus con Sesaki Kojiro así que los invito a apoyar el video y suscribirse comenzamos Comenzamos con las habilidades y con este mismo analizaremos primero el arsenal de Thanos es un miembro mutante de la raza de superhumanos conocidos como los eternos de titán el personaje posee habilidades comunes a los eternos pero se amplifica en mayor grado a través de una combinación de los seres humanos de su patrimonio mutante de su patrimonio mutante eterno amplificación biónica misticismo y poder otorgado por la entidad abstracta la muerte demostrando una enorme fuerza sobre humana resistencia y durabilidad Thanos puede absorber y proyectar grandes cantidades de energía cósmica y es capaz de usar telequinesis telepatía y manipulación de la materia Thanos es un consumado combatiente mano a mano que ha sido entrenado en el arte de la guerra en titán además posee o puede adquirir el guante con las gemas del infinito la cual es la 6 le otorgan las siguientes habilidades viajar en dimensiones alterar el pasado doblar la realidad crear y destruir conciencias destruir todo a su paso controlar la vida y la muerte y eso es el arsenal de Thanos Adam es un humano pero con la resistencia alta para ser exactos tiene como arma los ojos del señor o teología que permite copiar y mejorar habilidades de su oponente o contra quien esté luchando aún si estas habilidades son de nivel divino o lo posee un dios debilidad se puede morir y tiene resistencia física de un hombre hago un paréntesis y no incluir el merdir zar con udillera de la volante la valquiria regin la fe porque no encontré una explicación lógica del uso de esta arma así que peleará solo con los ojos del señor o teología después de pensarlo detenidamente la posible batalla llegue a los tres resultados pero solo mencionaré el que más me convencio si bien Adam no tendría resistencia física para el combate contra Thanos ni sus gemas y podría usarlos en su contra aún con sus limitantes de humanos si bien Thanos es mejor en el ámbito estratégico Adam ya puede ver de lo que es capaz su oponente un claro ejemplo es cuando copio la técnica de cronos a Zeus este último podría hacerlo sin desgastecer cetatorias y derrotar al titan loco para mí en una pelea corta pero seria gana Adam hay que tomar en cuenta que solo apareció en un volumen y Thanos es una leyenda del cómic bueno eso ha sido todo cortito pero bien explicado y sin vender tanto humo así que chao y besitos carita feliz chau chau